Disculpenme, estaba sumido en mis recuerdos. Hola, soy Nicola, Nicola Tesla. El Tesla blog de hoy va a ser un poco nostálgico. Como ya les conté en el anterior Tesla blog, uno de mis sueños como inventor era lograr transportar la energía eléctrica sin necesidad de cables, como el telégrafo, la radio, internet o la telefonía móvil. ¿Son ustedes realmente conscientes de lo que significaría un mundo sin cables? Al no tener que fabricar cables de alta tensión ahorraríamos muchísimo dinero. Habría mucho menor riesgo de caer electrocutado, tanto en el caso de los seres humanos como en el de los pájaros, especialmente las palomas. Ya no sería necesario eliminar los cables de alta tensión de las fotos con Photoshop. Y se acabaron esos dichosos cables enrollados. Pero, sobre todo, conllevaría una extraordinaria mejora medioambiental, ya que ya no sería necesario producir pilas y baterías, componentes altamente contaminantes y no reciclables. Solo cada año se desechan más de 40 millones de baterías. Sí, la ruina del conejito. Uy, perdón. Al principio no sabía cómo hacer para conseguir un auténtico sistema eléctrico inalámbrico. Pero a finales del siglo XIX, en mi laboratorio de Colorado Springs, realicé un avance fundamental. Estaba experimentando con corrientes de alta frecuencia cuando se generó un campo eléctrico tan intenso que comenzaron a iluminarse todas las bombillas del laboratorio. Y aunque estas corrientes podían alcanzar los millones de voltios, atravesaban el cuerpo humano sin causar ningún daño. Con esta técnica logré iluminar centenares de bombillas enterradas en el suelo. Pero una cosa son unas cuantas bombillas y otra pretender iluminar el planeta entero. Entonces tuve una idea genial. Mi elemento conductor sería... La propia Tierra. O mejor, su atmósfera. La ionosfera es una parte de la atmósfera terrestre con una gran conductividad eléctrica. A determinadas frecuencias se podría transportar energía eléctrica a enormes distancias a través de la atmósfera de una manera muy eficiente. Sí, quería convertir la Tierra en una gigantesca bombilla. Así que comencé lo que sería el proyecto de mi vida. La construcción de una gigantesca bobina capaz de generar campos eléctricos que se propagarían por toda la atmósfera terrestre, suministrando energía a cualquier punto del planeta. Comencé la construcción de la torre Wardenclyffe. Situada en Long Island, se llamó así en honor de James Warden, que me cedió a los terrenos. El proyecto arrancó gracias a la financiación de 150.000 dólares de la época procedentes del gran magnate de los negocios JP Morgan. Eso sí, tuve que ceder el 51% de los derechos y hacerle la promesa de que no haría pública su participación en él. Las obras comenzaron en 1901. Dediqué más de dos años a alzar una torre de 57 metros coronada por un terminal esférico de 21 metros. Llegó a generar 300 kilovatios, pero mi objetivo era que terminara produciendo millones de vatios. Era un gigantesco transformador resonante capaz de activar eléctricamente todo el planeta. Las noches que hacíamos pruebas, el cielo parecía que se iba a romper de tanta energía. Y esta solo sería la primera de una infinidad repartidas por todo el globo. Cada torre también sería capaz de emitir imágenes, música, datos… Sí, un sistema mundial de inteligencia, eso que ahora llamamos Internet. Era una nueva fase en la evolución tecnológica. Pero todo acabó antes de empezar. Pronto se hizo evidente que semejante proyecto necesitaría de mucha más inversión. Escribí centenares de cartas a JP Morgan. Nunca contestó. Busqué y busqué financiación. Incluso recurrí al viejo Westinghouse. Nadie se interesó por el futuro. En 1911 no aguanté más y abandoné el proyecto. En 1917 el gobierno derrulló la torre. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, junto al incendio de mis laboratorios de la quinta avenida y la muerte de mi querida paloma favorita. Hoy solo queda el edificio donde se encontraban los laboratorios. Los terrenos pertenecen a una empresa de fotografía, aunque hay intentos de crear un museo. En 1919 escribí que lo que mató el proyecto fue que el mundo no estaba preparado para él. Se adelantó a su tiempo. ¡Y una leche! ¡Fueron el maldito Morgan y las compañías eléctricas! ¡Hay billones invertidos en infraestructuras eléctricas! ¿Se imaginan lo que significaría para ellos un mundo sin cables? ¡La ruina! ¿Otra vez me he cortado el suministro? Pero si solo son unos pocos millones de voltios los que tengo contratados. ¡Huitricidad ya! ¡Huitricidad ya! ¡Venga cuando quieras! Soy Nicola Ronaldo. Fan. Va. Corten. Vale, muy bien. ¿Qué clips son estos? ¡Suscríbete al canal!